Y retomamos ahora la información desde España, porque vamos a tomar contacto, Lili, con nuestra compañera allí, que siempre nos trae noticias, novedades, y en este caso, bueno, una importante jornada que se llevó adelante en Barcelona, en un municipio que forma parte de Barcelona, Comensitges, y que tiene que ver con la marcha del orgullo. Vamos a saludar a Abril Rea, allí en España, en vivo aquí en Canal 26. Abril, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos ustedes. Y aquí estamos, justamente en Sitges, en este pueblo que, bueno, conmemora, es el mes del orgullo, podríamos decir, donde ha venido muchísima gente desde el día jueves, una fiesta realmente aquí en Sitges, en Cataluña, donde, bueno, hoy fue un día muy festivo, donde se pudo ver una carroza con mucha gente festiva. Podríamos decir que 40.000 personas aquí en Sitges, en este fin de semana, han paseado, han disfrutado en esta noche, bueno, que sigue todavía, ¿no? Porque podríamos decir que todavía son las, bueno, tenemos cinco horas de diferencia con Argentina, y realmente esto es una fiesta. Bueno, y contanos, hace mucho tiempo se instauró como fiesta, fue una parte inclusive de, hasta de, una parte de lo que se conoce como el turismo gay dentro de Barcelona, por ser también una ciudad que siempre recibió mucho a lo que se considera, bueno, para algunos minorías, que tiene en general los brazos abiertos a toda la comunidad LGBT, y que también lo disfruta en el caso de esta marcha, bueno, como vos decís, es multitudinaria para lo pequeño que es el lugar. Exacto, bueno, es un pueblo de 30.000 habitantes, Sitges, un lugar donde recibió turistas de todo el mundo. Bueno, te comento, unas 40.000 personas estuvieron aquí en Sitges durante este fin de semana largo, donde se pudo ver carrozas, desfiles, shows, bueno, hasta estas horas de la noche se puede disfrutar, que todo prácticamente está completo. Mucho turismo aquí en Sitges, donde, bueno, es la capital del turismo gay, podríamos decir, sí, porque se pudo ver, bueno, la cantidad de personas que estuvieron recorriendo esta ciudad desde muy temprano, en donde, bueno, como te comentaba, 30.000 personas en este pueblo, donde, bueno, todo cubierto, ¿no? Bueno, restaurantes, hoteles, están disfrutando de esta jornada. Si les parece, puedo recorrer un poco el lugar, así puedo mostrar un poco cómo se está viviendo esta noche. Una noche festiva, una noche festiva, una noche donde, bueno, todos los locales prácticamente están cubiertos aquí en Sitges. Es la capital del turismo gay, podríamos decir, ¿no? Porque si bien, bueno, hubo turistas de todas partes del mundo, muchos alemanes, franceses. Claro. Están disfrutando de esta noche. Sí, abril y el día de hoy, digamos, es la celebración en este lugar en particular, pero como vos decías al principio, la celebración o estas fiestas que se hacen con respecto al orgullo gay es algo que transcurre durante todo el mes de junio. Estuvimos viendo en otros lugares, pero en España es así también, ¿o no? Durante todo el mes es que se ven distintos puntos del país celebrando este orgullo. Exactamente, sí, bueno, es el mes del orgullo. Les comento, bueno, ahora es el turno de Sitges, justamente este fin de semana, pero la semana que viene será el turno de Madrid, donde también se esperan una gran cantidad de personas que llegan a, bueno, a celebrar, bueno, este mes del orgullo en Madrid. Y luego Barcelona también, donde el año pasado hubo unas 400.000 personas que estuvieron en Barcelona. Bueno, este es el turno de Sitges, concentra justamente donde todo el turismo a estas horas de la noche, como podrán ver, bueno, bares llenos. Que, bueno, disfrutan de esta noche y también del calor, ¿eh? Porque estamos hablando de unos 26 grados aproximadamente esta noche aquí en Sitges. 26 grados hace calor y la gente, bueno, vino a disfrutar, como les comentaba, turismo en todas partes del mundo. Muchas gracias, Abril. Retomamos el contacto, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 26. Beso grande. Hasta luego.